Lo difícil de preguntar es que Dune ha siempre sido una legenda. Para mí, Dune será el camino de un dios artístico, cinematográfico, dios. Yo quería hacer una película que diera a la gente que tomaba LSD las alucinaciones que la droga daba sin alucinación. Mi ambición con Dune fue tremenda. Quiero crear un profeta, para cambiar la mente de todo el mundo. Hay Jorosky's mind, y luego hay la mente de todos los demás. 3,000 drones. Yo he shoot the picture, point of view, movement of the camera, dialogue. Designing the spaceships, the clothes, the whole look of his world. I have Moebius, who was a genius. He was very quick. Giger nunca había hecho películas. I say to Giger, I need you art. You are Gilles Foss, a real genius. Music, Pink Floyd. David Carradine for Leto was perfect. And Brontis, my son, was perfect for porn. I had Orson Welles, Mick Jagger, and Salvador Dalí as the mad emperor of the galaxy. Dalí say to me, I want to be the actor más pagado de Hollywood. Cien mil dólares la hora. I have offered to you the most important picture in the story of the humanity. We will change the world. There's no Star Wars without Doom, no Alien, no Blade Runner, there's no Matrix. It always leads back to Yudorovsky. I was opening the mind of the industry. The Star Wars Rogers The Star Wars CC por Antarctica Films Argentina